Oye amor, si te acordaste de ponerle el seguro al Buick, ¿verdad? Por supuesto que lo hice. Jamás lo olvidaría. La aplicación My Buick. Ahora disponible en cada Buick. ¿Y también cerraste esas ventanas de la casa? De verdad, en serio. Eres lo máximo. Recibe 5 mil dólares en efectivo de bono de compra en seleccionados modelos Encore del 2016 en inventario. Gracias por ver el video.